Queridos hermanos y amigos de la Metrópolis Ortodoxa Autónoma de Ecuador y Latinoamérica, soy el arzobispo Crisóstomos de Ecuador y quiero continuar con estos videos explicativos sobre el mal llamado Gran y Santo Concilio de la Iglesia Ortodoxa que se está llevando a cabo en la isla de Creta. Continuando con estos puntos, para quien ya vio el primer video, y si usted no lo ha visto todavía primero véalo para poder continuar con este segundo, es importante decir que adicionalmente este mal llamado concilio no está caracterizado como ecuménico porque evidentemente sabemos muy bien que no puede participar la totalidad del cuerpo de la iglesia, porque los cristianos ortodoxos creemos que la iglesia católica apostólica romana, pese a haberse separado desde el año 1054 por razones políticas y teológicas e históricas, no puede participar más porque no solamente eso sino que se ha convertido en un grupo, en una presencia religiosa, la cual de alguna manera nosotros consideramos que ha perdido la pureza de la fe y por lo tanto consideramos que es herética. Sin embargo, el patriarca Bartolomeo ha hecho gran fuerza para que asistan y de hecho el Papa Francisco ha enviado a dos representantes. Sin embargo, hay que redecir claramente que los padres de la iglesia enseñaron que para que un concilio sea válido y sea verdadero no pueden participar herejes, pueden participar sismáticos o personas alejadas de la iglesia o confundidas o que necesitan aclaración, pero bajo ningún aspecto aquellos que se han declarado ya formalmente en herejía. Entonces, por lo tanto es inaceptable que los organizadores de este llamado concilio declaren su autoridad de convocatoria equivalente a un concilio ecuménico porque no puede haber ecumenidad cuando no existe la totalidad del cuerpo. Hay que reconocer la realidad. Tenemos una iglesia hermana, la cual se separó desde el año 1054 y ha tenido graves y graves cambios, los cuales imposibilitan actualmente la unidad. Es muy importante decir, y en esto quiero recalcarlo una vez más, los verdaderos ortodoxos queremos la unidad con estos cuerpos separados de la iglesia original, de la iglesia ortodoxa. Pero nosotros no hablamos de ecumenismo como una especie de revuelto y de reunión en donde todos se reúnen, se abrazan, se besan y dicen que ya todo ha pasado. No. No. Nosotros hablamos de volver a la unidad siempre y cuando haya verdad, siempre y cuando esa iglesia, esa comunidad de fe, ese grupo de personas que creen en Cristo, deciden radicalmente volver a la doctrina original. Y en este sentido no podemos aceptar y no vamos a aceptar jamás que se diga que son parte de la iglesia porque volvemos a esta teoría que ya está en uno de mis videos sobre el ecumenismo, el ecumenismo cáncer de la iglesia actual, que les invito a verlos y a verlos los ocho. Si usted no ve los ocho videos, usted no va a entender. Evidentemente sí decirles que no vamos a caer en ese ecumenismo que es una herejía, que es un error, que es decir, en esa teoría de las ramas, que hay un tronco del cual salen varias ramas y que hay varias opciones de iglesia, que uno puede ser de una o de otra y aunque sea que tenga un poquito de verdad de Cristo, no, no, no. O se tiene toda la verdad de Cristo o no se la tiene. Por lo tanto, esta reunión tampoco puede ser llamada pan ortodoxa porque obviamente no convoca a todos los obispos de la ortodoxia. Desde el instante en el cual falte uno, el cual no ha sido convocado voluntariamente, no porque no pueda, porque pueden haber y deben haber muchos casos de obispos que por salud o por alguna razón no pueden existir. Sin embargo, hay una razón de una tradición eclesiástica y canónica y que por esta razón es inaceptable la idea de crear un concilio sin la presencia de la mayoría de obispos. Cada obispo tiene el derecho, como mandan los antiguos concilios, a emitir su voto y a ejercer su voto. Ya para asuntos no dogmáticos, el principio de dejar que el voto de la mayoría prevalezca está en vigor, en temas no dogmáticos. También creemos que es inaceptable tanto el predeterminar los temas. Es decir, creer que ya más o menos estos temas que son expuestos son los únicos que se van a tratar y que no se van a tratar ningún otro. Hay temas que vergonzosamente se han sacado de la agenda, por razones, vuelvo a repetir, políticas, entre ellas, por ejemplo, dar la autonomía o el reconocimiento a la iglesia ucraniana, bajo el patriarca Filaret, o muchas otras de las situaciones que con errores o con aciertos debían tratarse. El cuarto punto que consideramos que es importante ver sobre este tema es que los diálogos teológicos conjuntos entre ortodoxos y heterodoxos que han tenido lugar hasta hoy han sido un auténtico fracaso. Todo lo que se llama ecumenismo, lo que se llaman diálogos de querer buscar la unidad, no han llegado a ningún consenso verdadero ni auténtico ni verdaderamente provechoso. El así ofrecimiento de ayuda a través de estos diálogos con los heterodoxos para su retorno a la verdad en Cristo y a la ortodoxía, todos los teólogos dicen que es falso e inexistente. Es decir, todos estos diálogos promueven, sobre todo, ese movimiento del nuevo orden mundial y de la globalización, que no va con la ortodoxia verdadera. Una realidad importante que también está siendo ignorada es que los documentos, misteriosamente y curiosamente, no hacen crítica a esto, sino que consideran que está muy bien y es más, consideran absolutamente válido el movimiento ecuménico o el Congreso Mundial de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias, y como participar tranquilamente de esto. Esto, los ortodoxos verdaderos, los auténticos, en ningún momento lo aceptan. Y la mayoría de la gente que ignora, sobre todo en Latinoamérica, ven fotografías o ven cosas en donde el patriarca Bartolomeo de Constantinopla asoma, abrazándose con el Papa Francisco o con otros líderes de otras organizaciones mundiales, religiosas, y dicen estamos ya en la unidad, en la unión. Cuidado, esto no es verdad. No porque este líder equivocó y con muchos errores graves, hoy en día se presenta internacionalmente y porque tiene poder, e igual todos sus esbirros o obispos que les siguen, que tienen poder político, poder político y económico, eso es verdad. Y de hecho causan y tienen amenazas contra otros grupos ortodoxos. Eso no significa que los ortodoxos ni los fieles ortodoxos estén a favor. Cuidado aquellos obispos que se llaman canónicos en América Latina, ellos dicen tener el poder, pero un poder político, un poder que no es de Jesucristo, un poder que es solo y exclusivamente detentado en el dinero y no en la verdad ni dogmática ni teológica, ni en el corazón de los fieles. Estos asaltadores e invasores de territorio, particularmente en América Latina, están equivocados. Por eso, queridos hermanos, este es el segundo video. Les invito a que vean el tercero, pero quiero también no terminar diciéndoles que es muy importante ver desde el primero, primero, segundo, tercero, para que puedan entender qué es lo que está pasando con la iglesia ortodoxa, qué es lo que se está dando en el mundo entero y qué es lo que sucede referente al mal llamado gran y santo concilio en Creta. Vean el próximo video.